Hoy les presentamos una herramienta que nos permitirá acceder a los cursos de forma más sencilla. Para ello descargaremos la app Moodle Mobile. Para descargar Moodle Mobile en iPhone accedemos a App Store. Buscamos Moodle Mobile y descargamos. Una vez descargada, picamos en abrir. Elegimos permitir o no permitir que Moodle nos envíe notificaciones. Introducimos la dirección del sitio web campus.laatenciónalpresente.com y picamos en Conectar. Introducimos Nombre de Usuario, Contraseña y picamos en Acceder. De esta forma ya estaríamos dentro de la página. Una vez dentro, elegimos Vista General de Curso y podremos acceder a todos los cursos en los cuales estemos matriculados. Dentro del curso, picamos en Todas las sesiones y visualizaremos los contenidos de todas ellas. Si deseas matricularte a otro curso, picas en Atrás y vas a Inicio del sitio. Así como en la página web, solo has de elegir el módulo en el cual deseas matricularte. Esta aplicación está disponible para Android en Google Play, Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención.